Y bueno, pues ahora le doy la bienvenida a mi compañera en la conducción, Alejandra Ochoa. Ale, bienvenida. Gracias, Ale. Amigos, un placer, como siempre, todas las mañanas, en sábado, estar aquí con ustedes en un tema muy padre que vamos a manejar el día de hoy. Muy interesante, porque dime, ¿quién no entra en broncas, Ale? Todo mundo. Esto es el pan de todos los días. El pan de todos los días, ¿verdad? Las broncas es algo inherente al ser humano. A cualquier relación. A cualquier relación. Pues nuestro tema, conflicto matrimonial. Pero vamos a la siguiente canción. ¿La escuchamos juntos? Bien, ya estamos de regreso y acabamos de escuchar a Yair con esta canción, Fue ella, fui yo. Y pues mucho que analizar en ella, ¿no, Ale? Yo le pondría otro título, le pondría crónica de una relación que termina. Y anunciada. Digo anunciada. Sí, fíjate, porque definitivamente son cosas que van sucediendo dentro de una relación de pareja y si no le da solución a este conflicto, porque a veces los conflictos son silenciosos, como él mismo lo dice dentro de la canción que dice, pues a veces la indiferencia, a veces la distancia, a veces era ella, a veces era yo. Pero cuando no se platican las cosas, termina en una ruptura, desgraciadamente. ¿Y cuántos matrimonios no deben de suceder? Que así es como se separan. Normalmente, bueno, todos tenemos conocidos, familiares, gente cercana a nosotros que han terminado una relación que nos entristece quizás porque te das cuenta cómo el conflicto o por qué terminaron o inició realmente eran banalidades que podrían haberse solucionado si se hubieran detectado a tiempo, si se hubieran trabajado en su momento, porque es como una bolita de nieve. Se va creciendo, se va creciendo y llega un momento en que hace mucho daño. Sí, fíjate, porque pueden existir celos que se pueden hablar, que a lo mejor son celos infundados. Puede existir el orgullo, que a veces el orgullo marca tanta distancia y que se puede evitar. A veces pueden ser esas batallas del día a día como el yo no dejarme y hablo precisamente de este orgullo, ¿no? Y que a veces ahora me toca la revancha y ahora me toca a mí y ahora yo te lastimo a ti. Y realmente están como perros y gatos en una relación que puede estar fundamentada en un verdadero amor y que realmente cuando lo hablamos podemos sacar todo. O sea, una catarsis y sacar todo lo que traigo y todo ese resentimiento que puedo estar acumulando. Muchas veces los conflictos comienzan porque nos enfocamos en atender las necesidades del otro, pero desde nuestras propias necesidades. Así es. Y la otra persona lo hace. En general es la manera en que ocurre la mayoría de las parejas. Entonces tú das todo, pero lo das desde tu necesidad. Y lo mismo él. Y cuando surgen los reclamos dices, ¿cómo? Pero si yo te estoy dando todo, yo estoy viendo por ti en esto, te estoy diciendo que te amo de esta manera. Pero tal vez no es la manera en que la otra persona lo necesita. Hay una estrofa en esta canción donde dice, nos lastimamos. Yo no la escuché. Ella me dejó tan solo. Cuando más la necesité. Cuando más la necesité. Entonces cada uno en esta relación cantada de Yair, cada uno tuvo su parte de culpa en esta relación. Y lamentablemente ninguno de los dos supo responder o supo hacer frente a este conflicto que lamentablemente termina en una separación dolorosa. Porque muchas parejas terminan separándose aún amándose. Aún amándose. Fíjate qué triste. Y todavía qué triste más, aún más, perdón, si hay hijos de por medio. Sí, claro. Entonces yo creo que un conflicto se puede solucionar hablándolo. Y ahorita vamos a continuar con el tema regresando del corte. Hablándolo diciendo realmente qué es lo que siento, qué es lo que quiero de esta relación, en qué siento que estás fallando. Y tú dime en qué sientes tú que estoy fallando yo. Y poner las cartas sobre la mesa. Pero nosotros vamos a una breve pausa. Te recuerdo que nos escuchas, nos sintonizas a través del 91.5 de FM. Esto es Zona Positiva. Recuerda que en Valora contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 3124-3929 y 3614-7224. Con gusto te atenderemos.